¡Hola a todas! Bienvenidas, mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por estar aquí. Como pueden ver, hoy estamos en otro lugar y muchachas, como ven, ando greñuda, porque el día de hoy les voy a estar hablando de esta plancha para el cabello. Como pueden ver, ni la he sacado. Voy a ver si me funciona, si no me funciona. Y ustedes van a ver conmigo. Es como una primera impresión y review. Y muchachas, como saben, tengo el pelo un poquito crespo, rizado, chino, como le gusten llamar. Lo acabo de lavar, no tiene absolutamente nada, más que cuando salí de bañarme, apliqué un poquito de este aceite de garnier que me encanta. Es lo único que apliqué en mi cabello. Lo cepillé y apliqué esto y lo dejé secar al aire libre. Voy a conectarla a la luz. En lo que se calienta, voy platicándoles un poquito más. Algo que me gusta que tengan estos aparatos es que el cable gire 360, porque así no se nos enreda. Como ven, es una plancha muy delgadita. Vamos a ver si funciona. Calienta al instante. Le voy a poner 300. En verdad aquí dice que aproximadamente 20 segundos después de prenderse, calienta y... Sí, eso sí es cierto. Calientó inmediatamente. Esta plancha lo que tengo entendido es de cerámica, entonces eso no va a maltratar nuestro cabello y es negrita. Ahora sí, la hora de la verdad. Voy a soltar mi cabello. Yo como normalmente plancho mi cabello es tomo un poquito de la parte de abajo y voy subiendo hacia arriba. Igual cuando lo rizo de esa misma forma trabajo. Voy a hacer otro chonguito. Desenredo. Ya que quedó esponjado. Voy a tomar un poquito... Como normalmente tomo cuando plancho mi cabello. Alrededor de una pulgada, digamos. Una pulgadita de cabello. No voy a aplicar nada. En ocasiones sí aplico un poquito de protector contra el calor para evitar que mi cabello se maltrate cuando utilice cualquier herramienta con calor. ¿Saben? Para ser sinceras, la verdad, la verdad. Cuando no aplico protector creo que mi cabello dura más tiempo con la forma ya sea chino o lacio. Así que no voy a aplicar nada para que no vaya a intervenir y vamos a ver qué tal funciona esta plancha. Desde arriba. Voy a ir suavecito, no tan recio. Bueno, yo lo que hago es con mis dedos porque utilizar un cepillo como que se me dificulta. Saben, la verdad, yo cuando plancho mi cabello en la casa casi no me queda así muy lacio, lacio que digamos. Este, pero apenas le di dos pasadas y no estaba tan caliente. Le puse 300 y lo más que sube son 450. Le puse a todo a ver si no se me achicharra. Yo creo que voy a esperar que caliente un poquito. Y como pueden ver, sí, ya hizo su trabajito. Este está lacio, pero como que no le he quitado todavía el frizz, así como que de las puntas. Y este, ni hablar. Huele súper caliente, creo que le voy a bajar a... Bueno, vamos a acabar. ¡Wow! ¿Saben? Como les digo, nunca me queda así súper lacio. Necesito ir a un lugar a que me lo hagan así. Y me encantó. Y tenerlo en casa, qué mejor. Vamos a tratar con otro mechoncito. De verdad, se los juro, cuando me lo plancho aquí en mi casa, nunca me queda así de lacio. Por esa razón, nunca me ven con el cabello súper lacio. Siempre lo traigo un poquito ondulado, pero súper lacio no. Ahora sí, está súper caliente y voy a tratar hacerlo así, súper caliente. A ver si en la primera queda. Como ven, con mis dedos cepillo y hago como tres cadejitos. Y de esa forma como que separo mejor el cabello. Así. Espero que la primera vaya a quedar. Ok, de las puntas me fui muy rápido. Pero sí, a la primera quedó. Ni hablar. A la primera. Estoy sorprendida, de verdad. Dios mío. Solamente cuando voy a que me lo planchen a un salón es cuando me queda así. En mi casa nunca puedo hacerlo. Tal vez porque no tengo las herramientas correctas. Pero ahora me verán con el cabello lacio más seguido. Le bajé un poquito a 370. Voy a tratar de hacer todo mi cabello. Y voy a ver en cuánto tiempo lo hago. No, no, no. No, no. Quedó súper, súper lacio y lo hice como en cinco minutos esta parte. Entonces, otra cosa es de que yo casi no utilizo cepillo porque siento que como que crea un poquito más de frizz. Entonces yo, mis mejores amigos son los dedos para que no se me esponje tanto el cabello cuando lo estoy planchando. Pero todavía no he aplicado mi aceitito y este casi siempre lo aplico cuando plancho mi cabello. Voy a aplicar un poquito como una pompa nada más y nada más me voy a enfocar como en las puntas. ¿Saben? Aunque este aceitito me gusta muchísimo porque por más que aplique, si aplico hoy y vuelvo a aplicar mañana, no se va a ver para nada grasoso mi cabello. Y es todo lo que voy a aplicar para que no se paren los pelitos. Quedó súper lacio, súper, súper lacio. Me encantó. Ahora sí quiero platicarles un poquito sobre mi experiencia de esta plancha de cabello. La verdad no estoy segura del precio. Esta me la mandaron para que yo pudiera hacerles un review. Mi honesta y más sincera opinión. Y la verdad no me quise meter a ver cuánto costaba. Pero porque quería ver qué tal funcionaba. No me quería dejar llevar por el precio. Porque en ocasiones cuando vemos algo súper caro pensamos, ok, va a funcionar al 100. Pero no me quería fijar cuál era su precio. Pero viendo el trabajo que hizo, mi amiga una vez me planchó el cabello con una de sus planchas donde ella trabaja. Y ella me dijo que el costo de esa plancha era 100 dólares o 200 dólares, algo así. Quiero pensar que vale más de 100 dólares. No estoy segura. Aquí les voy a dejar el precio exacto. Ya cuando me meta bien a la página y todo. Para ver cuál es el precio verdadero de esta plancha. Otra cosa es de que como pudieron ver, nada más con una pasada quedaba mi cabello. Cosa que con otras planchas de cabello no sucede. He utilizado, o cuando me ven ustedes que traigo mi cabello lacio, es cuando utilizo mi plancha. Es del mismo tamaño y es de la marca Conair. Que lo compré en Walmart. Ya es muy viejita. Y es con la que yo me plancho el cabello. Hago la misma rutina que hice ahora, nada más que con la otra plancha. Y con esta me quedo 20 veces más lacio. Y le da como que un brillito. Cada que pasas la plancha como que le da un brillo extra. La rapidez con la que terminé de planchar mi cabello. Eso fue lo que más me agradó. En ocasiones no me gusta plancharme el cabello porque tardo muchísimo rato. No tardé nada. Como vieron, nada más con una pasadita. Creo que me tardé alrededor de 25 minutos a 30 minutos. En la caja de información les estaré dejando el enlace a esta plancha. Y pues para las que gusten adquirirla, la verdad sí me gustó mucho. Y la estaré utilizando en más videos. Yo creo que va a ser mi favorita. Pues eso ha sido todo. Ojalá y les haya gustado mucho este video. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.